Con motivo del Día Internacional de los Museos, queremos invitarte a que conozcas un poco más sobre la historia del que está junto a ti. Muchas veces creemos que conocemos muy bien a la gente que nos rodea, sin embargo, no sabemos cuál es su comida o su color favorito. No sabemos qué hacían nuestros papás cuando eran niños, a qué jugaban, cómo se llamaban sus amigos, cómo era el lugar donde vivían. Y así pasa con los personajes de la historia. Escuchamos sus nombres, pero no recordamos en qué época vivieron o qué fue lo que hicieron. Es por eso que hoy queremos contarte un poco más sobre la vida de Ignacio Ramírez, el nigromante. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, mejor conocido como Ignacio Ramírez, el nigromante, nació en San Miguel el Grande, Guanajuato, el 22 de junio de 1818. Fue un destacado estudiante del Colegio de San Gregorio. Química, astronomía, física, geografía, teología fueron sus materias de mayor interés. Al presentar su discurso de ingreso para la Academia de San Juan de Letrán, comenzó con una frase que causó tal revuelo que tuvo que discutirse si se le permitía continuar o no. No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, declaró. Sin embargo, pese a la incomodidad de pensamientos más conservadores, le permitieron continuar y tal era su habilidad en la oratoria y conocimiento que obtuvo su ingreso a pesar de lo polémico de su discurso. Utilizó la prensa para difundir y defender sus ideas, como el periódico Don Simplicio, el cual fundó junto con Guillermo Prieto y Vicente Segura. Participó en él firmando como el nigromante. Criticó al gobierno por su postura frente a la invasión de Estados Unidos en 1846. Esto le costó que el general Paredes Arrillaga ordenara la clausura de su periódico y sus redactores quedaran sujetos a proceso. Al llegar el momento del juicio, el abogado de Ignacio Ramírez era el mismísimo Ignacio Ramírez. En el último número de Don Simplicio, los redactores alentaban al pueblo mexicano a unirse a la lucha contra el vecino país del norte, afirmando que es preferible la muerte honrosa del que defiende su hogar a la muerte lenta de la esclavitud. Su más famoso sobrenombre, nigromante, que se refiere a la gente que practica la magia, se lo adjudicaron por su fama de ateo, blasfemo y porque varias veces lo escucharon hablar en latín, idioma que mucha gente desconocía, motivo por el cual creían haber escuchado de él algún conjuro mágico. Tenía un especial interés por los indígenas, las mujeres y los jornaleros. Confiaba en la juventud, la razón y la renovación social. Vestía humildemente. En ocasiones le dijeron que no podía abordar el tren, ya que no aceptaban mendigos. Ignacio tenía que identificarse y aclarar que era un funcionario público del gobierno mexicano, ministro de justicia y fomento e instrucción pública, y que él no mendigaba para sí, sino para su patria. Creía en la educación como uno de los grandes derechos del ser humano y en su importancia para reorganizar a la sociedad. Era tal su confianza en ella que después de su jornada de trabajo preguntaba en los estanquillos por sobras de papel estraza. Por las noches las cortaba del tamaño de una hoja esquela. Con el dinero que obtuvo de empeñar un reloj que le regaló su padre, compró una modesta imprenta. Así inició la producción de los primeros libros de texto gratuitos. Aunque esto nuevamente le trajo como consecuencia a ser encarcelado, al ser acusado de quitarle la inocencia a los indios por pretender enseñarles a leer y escribir. Instauró becas para niños indígenas. Uno de los beneficiados fue Ignacio Manuel Altamirano. Defendió la república ante la imposición conservadora del emperador Maximiliano de Habsburgo. Al momento de su muerte, el 15 de junio de 1879, era ministro de la Suprema Corte de Justicia. A pesar de esto, su familia no tenía dinero para costear su entierro, por lo que el presidente Porfirio Díaz ordenó se les pagara 500 pesos como parte de su sueldo. Poeta, periodista, jurista, maestro, orador elocuente, diputado, político liberal, esposo, padre de cinco hijos, el nigromante, es uno de los personajes más significativos de los periodos de la Reforma, la Segunda Intervención Francesa y la República Restaurada. En ocasiones podemos elegir cómo recordar a otros, y para recordar a Ignacio Ramírez, es importante tener presente que más grande que su ateísmo, fue su espíritu desafiante, su honradez, su compromiso y su trayectoria al servicio de su padre. Ahora que conoces un poco más acerca del nigromante, queremos invitarte a que aproveches este tiempo para platicar con alguien en tu casa. Puedes compartirnos incluso alguna fotografía sobre las notas que hayas tomado o algún dibujo de lo que se te haya hecho más interesante, más curioso o lo que realmente te haya sorprendido. Puedes dejarlo en algún mensaje privado. Recuerda que todos tenemos una historia digna de ser contada.